Sigan hablando de mi Igual siempre los pondré al clip Ando en otra bitch, just look at me Sonribo y les acordeo como Mr. B Dicen que están en la cima pero no los vemos Aquí no se le come guerra a ninguno Y en la suerte no creemos No juego de azar, tu santo soy yo Ruegame, ruegame, ruegame No vale escapar, todo terminó Pídeme, pídeme, pídeme Aquí no se le come guerra a ninguno Tira pa' un tipi y desgrava pa' uno Yeah, sí Oh God, yo sé muy bien Que tú siempre estarás conmigo Cuídame de mis amigos Que de los aires solito me cuida Yo me encargo en mis enemigos El resto mejor ni les digo Sus críticas nunca han servido Por eso es que no me descuido Me importa un carajo la fama Manito solo quiero lucro Quiero honestidad que te casas La verdadera amenaza radica en personas Que sus intenciones disfrazan Una crianza llena de vacas tuve Pero nunca perdí la esperanza Porque mis convicciones son más fuertes Que todas las malas que algunos me lanzan Camino solo pero con alianza No sucumo ante las amenazas Tiendo respeto a la discrepancia Pero no tolero las arrogancias Vengan y midan mi calibre en letras Para que me hagan alabanzas Mis prioridades siempre han sido las finanzas Pero pongo pausa pa' darle enseñanza Que a estos niños con complejos Que se niegan a tomar con cero Y de la liga y al brillo se me nota Tira tiran y no pueden Mejor fáguenme lo que deben Todo el que modia conmigo se muere Mientras multiplico los cheles Estoy planificando el futuro A pesar de los tipos más duros Blessing a bless y te juro Voy a ver la luz después de los diabos puro Que estos haters quieren ser like me Y su juega pendiente de mi Trafico, musico, moez de beat Mejor matriculita y decorada Otra noche más Queriendo amanecer Siendo rico pero con aquella paz de ayer Tengo una familia que debo proteger Y unos cuantos que en el cementerio Me han querido ver Otra noche más Con putas que en mi cama Y sin ser artista Mi nombre ya está en la fama Porque mi blanco ya lo compro Hasta la gente honrada Desde pequeño me la vivo Juzgando todo o nada Soy un cazador Pero también soy presa Que yo sigo en mis huellas Que yo sigo la suya Que este es mi distrito Son mi riqueza Son mi cliente Más vale que huyan La suerte quizá mañana acompaña Tal otro día puede que me haga falta De ese link y tengo cara de tiki Y me siento en Miami Como en Mississippi Veste loco Y que es super lindo Hoy me levanté super lindo Hoy me levanté super lindo Hoy me levanté super lindo Toda su mamí me ve super lindo Hoy me levanté super lindo Mi foto también me ve lindo Divertido desde el lunes De sábado hasta domingo Hoy me levanté super lindo Hoy me levanté super lindo Toda su mamí me ve super lindo Hoy me levanté super lindo Mi foto también me va lindo Divertido desde el lunes De sábado hasta domingo Mami me siento en Miami Quiero comprarme un más con buen Dubai Tengo mami que me hacen papitas Me dan cappuccinos y un refresco light Las tengo a todas en bikini Mordiendo mi titi Mientras queman un quinsay Si me preguntas todo bien compay Poco a poco crece mi bonsai Ahora dicen que ando crecido Y ellos no se explican como pegamos tanto Yo quiero pasar por ti en ningún lugar Pero como eso de las dos Ya estaré esperando para abordarnos más Hoy quiero que nuestro cuerpo roce Deja que se repita por una vez más Tranquila que nadie me conoce